Corro contra J Corro contra J Ya lo hice yo, no os preocupéis Ahora tenemos a Cebolleta Enhorabuena Leito de Castilla y León animando a su compatriota Leito, bueno, cada vez que vienen nos putisimos Revienta todo Es cierto Top 2 de Asturias Si, no me equivoco Si, y esta si, tiene que ser de top 1, la verdad A ver que tal este game Porque la verdad que Toon Link da Muchas situaciones curiosas Y son dos personajes muy rápidos Osea, este game puede ser cuanto menos ágil la verdad Digimon que intenta Tirarle el grab en mitad del aire para intentar sorprenderlo Y tirarlo fuera del stage para empezar la situación No puede Y cabra aprovecha eso para castigarle El 80% ya Disponente Digimon, el limit que le gancha Y una stop muy temprana Ha sido muy bien Muy bien tirado Digimon tal vez tiene que haber tirado el nardo Entonces hacia adentro Pero igual le podría haber castigado también con un 6 Es el limit que justo desaparece ahora mismo de mano de cabra Digimon Lo que no se es porque ha desaparecido Porque por tiempo desde luego que no De momento vemos como cabra Lleva el control completo de la partida Lleva una buena advantage la verdad Ahora en situación de Disaponte es total para Toon Link Que no es que tenga la mejor de todas La recovery del borde no es interpredecible La suerte también lo ha mandado abajo Y a Shastod Que no lo va a matar Ese limit que lo ha mandado para abajo No se porque es Sinceramente no he entendido que ha pasado en esa interacción Creo que se, creo que simplemente se ha salido del limit Y ha caído para abajo y desde ahí ya no se recupera La bomba Si, podría haber tequeable Si tuvieras a golpear era tequeable Ah, creo que si, creo que no tenía porcentaje Pero era tequeable Pero hizo de ahí para abajo Además con un personaje ligero Así que bueno, se escapó de allí Pues cabra que ahora mismo tiene una diferencia de dos estos Estaba prácticamente even Esta tercera stock de Digimon La partida que tiene bastante pinta De que te la va a llevar cabra Y ese escudo que debería haberlo mantenido un poquito más Para llevar un poquito de lluvia O llevarlo para delante un poco Porque igual fue Shirtle Que el limit hace cosas traviesas Esta recogría con el grab De un link Y esa pesmas que se lo lleva Muy buena leída De dropeo de escudo Mantiene el escudo para evitar el api Ahora mismo que Digimon Esta en una absoluta T-shirt vantage bastante gorda Porque una interacción Especialmente lo vas a caer en el stage Vuelve a leer Le grabea Uy, esto ya tiene pinta de que va a ser gay En la siguiente interacción Esto es un backer, un limit Cualquier cosa lo mata ahora mismo Uy, ese escudo que se ha de quedar Literalmente a un piso de romperse Pero así muy buena No por parte de... Se lo ha llevado con este backer Creo que sí, no me pese bien Pero... Se me imagino que es más secretario No va a quedar Hola a Uremis Y hola a Uremis Y hola a Uremis Y hola a Uremis Y hola a Uremis Digimon No, en el momento No sé si fue el stage Falta de concentración O el personaje Pero... Esta partida De momento no lo he visto Que de momento A ver si habrá... Van a Kalos Kalos Por mi experiencia con John Link El matchup Un poco más de cambio Cambia a Samu El matchup Ojo Ya... Turling era así Si, estaba jugando Turling Y ahora está jugando... Cambia a Samu No sé cómo va este matchup Tiene pinta de que va a aprovechar mucho Las plataformas de este escenario Para hacer un poco de campeo Imagino, para poder cargar more Para poder ganar distancia Contra este Klaus Que además Klaus prácticamente solo puede pegar a melee Porque el neutral B A no ser que sea el límite Es bastante predecible Y muy fácil de esquivar Entonces... Habrá que ver Aunque eso sí El neutral de momento Lo empieza perdiendo... Digimon Que habrá que lo vuelva a sacar del stage Con una situación peleaguda El límite que amenaza Con un guitarra en stock Ahora mismo... Muy bien tirado ese límite ahí Muy bien tirado ese límite ahí Casi mata Casi cabe con la vida de Digimon Una DI por parte de Digimon Aunque... Esto está prácticamente a un golpe Un ataque Y se me canceba Creo que ha matado en el mundo Isto Sí, creo que... Igual fue un tipo de fallo de DI Igual hizo DI para abajo En el mundo para el lado 42% Mismo porcentaje En un stock de diferencia ¡Oy! Vaya conversión Se acaba de usar aquí Ha sido un combo increíble Ha sido total de límite Hay límite Sí, sí La verdad es que sí Bueno, no cambié esto Creo Bueno, no cambié Bueno, no cambié Voy al top 16 Pero es mentira Vale, esto es un set O sea Luz es top 16 Si no me equivoco Eh... Bueno, la partida Que vuelve a estar Con todas las cuantas cámaras Viene a ser un reflejo De lo que ocurrió En la partida anterior Pero con personajes diferentes Yo no sé Ahí se ha notado Un miss input Que ese fade ahí No tiene nada que ver Imagino que habría sido un downer O tal vez intentó pillarle el api Pero no llegaba No lo entiendo No sé dónde está Lo de... Aquí hay ronda 3 No sé 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 Luzer stop... Creo que es Luzer... Artyk, esto es Luzer stop 16, ¿no? Sí Vale, si actualizamos a la marcadora por 10% Ah, sí, es verdad Vamos 2-0 Eh... 2-0 para cabra, ¿no? 2-0 para... Sí, para cabra ¿Qué? Resulta de izquierda Resulta de izquierda 2-0 para cabra Que se me olvida No estoy muy acostumbrado a esto Sí, y es la primera vez que he casteado Por eso me voy a estar casando Leito, que siga animando a José Lo estamos leyendo en el chat Esto es muy raro para mí La verdad Lo estoy exprimiendo en mi vida Solo usa OV Se para Con eso hace clase Y bueno, otra vez Que este neutral Sí que es verdad Que tiene mejor pinta Que antes Hay esos Apex más Que ya sabemos cómo funciona En Samus Que no conecta animadíos Ahí Jimmon Que está intentando Hacer un poco de mixup Con esa recobría La plataforma Pero... No le está dejando cabra ¡Ay! Ese Daupy de Limit Que no ha entrado Podría haber robado la stock Literalmente En el segundo 30 Pero... No va a poder Carga la bola Intenta ganar Un poco de distancia Para sacar porcentaje Como puede Esta stock Que... Puede haberse beneficiado Cabra De quitársela ya Pero... Cuidado con Samus Que pesa mucho Y si no es capaz A quitársela Puede remontarle Bastante fácil El porcentaje Ese Limit Que falla de milagro Un up beat De pánico La verdad Unos ha perso Unos ha perso otra vez Esa vez sí que es capaz A volver Lo he hecho de la estate Y a ver qué tal va... Ahora... Este setup de... Uy... Pues mira... La entrada no funcionó Ahora por parte de... Esa bola te la había... Casi le... Esa bola podría haber... Esa bola podría haber... Esa bola podría haber... Esa bola podría haber... Esa bola... Esa bola podría haber... No puede ser parrised... Se ha fallado bien con ese Emilio... Se fue directamente a por Cloud... Con ese ataque... Casi se lo lleva... Cloud... Que al parecer... Pesa bastante No tenía yo... Ah... Esa samba sin nada de Rage... No se va a poder llevar ahora... Igual ahora sí que se lo lleva... No se va a poder llevar... A press... Pero... Pero que habrá muy dominante Se le ve un poco perdido a Digimon ahora mismo por desgracia, porque la partida pintaba interesante, al menos por los matcha, ese taunting que se lleva la stock desde arriba, creo que no lo habia visto en su idea. A ver, que es capaz de hacer ahora Digimon. Se han visto remontadas peores. Se encuentra un personaje como Claude, que además es una espada, que te pega desde donde le da la gana. Es un poco complicado. Este downer que atraviesa la plataforma del stage. Salta por intentar baitear una opción, el backer, recordemos que ahora mismo tiene el Inmi. He notado que le ha cazado muchas veces con este lanzamiento del Inmi. Es la principal forma de matar, de cabra. De cabra, si. Y al final se ha llevado la partida, pero airosamente. Ha sido muy buena. Si, la verdad es que si. Digimon por lo general suele jugar bastante bien, pero bueno. A ver, yo veo aquí mucha gente molesta. Las mesas altas, a la mesa otra. Así ya se ha puesto la mesa otra vez. Eh, tenemos que grabar. A... Toma idea. Bueno, esto se han grabado dos. Bueno. Se han grabado dos, este. No sabía que había quedado ahí. A la jugada. Bueno, pues 3-0 cabra. Y aquí viste. Sí, la verdad. Arken también de Castillo. Pues nada. Digimon que está fuera del top 16 ya. Al bordo de entrar. Y ahora no sé qué ronda va. ¿Qué ronda es esta? Eh, Willer Semis. Willer Semis. Willer Semis. Ah, Semis ya. Sí, top 5. Eh, con aquí nada. Willer Semis. Sí.